Se descontroló Y no quiere saber más nada de él Porque él le falló No supo amar a una sola mujer Póngale este tema Pa' matar la pena Subirle el volumen Pa' que lo escuche ella Y se dé cuenta que no vale nada De nada, de nada Lo extraña y nada Lo llama, lo ama y nada Hoy salió a desahogarse, está con amigas Hace rato que ella sufre, llora todos los días En varias ocasiones jugó con su vida Pero ahora se puso linda y ya ni cabida Le pidió al DJ que ponga otro tema que sea lento Esos que se ahogan entra hoy curan los sufrimientos Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos El pinto se arregló, el problema está resuelto Le pidió al DJ que ponga otro tema que sea lento Esos que se ahogan entra hoy curan los sufrimientos Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos El pinto se arregló Ponganle este tema Pa' matar la pena Subirle el volumen Pa' que lo escuche ella Y se dé cuenta que no vale nada De nada, de nada, de nada Lo extraña y nada Lo llama, lo ama y nada Que no vale nada, de nada, de nada Lo extraña y nada Lo llama, lo ama y nada Se volvió loca pusieron su melodía Se la dedica a él que no la quería Traidor, mal amor, una porquería Traidor, mal amor, una porquería Sabía que se te ve, ahora ninguno puede Ahora nadie le dice qué hacer ni qué debe Ahora corta semana y le pega hasta el viernes Cuando ella entra al VIP todos gritan juegue Ya no se lamenta y anda toda revuelta Si le pinta problemas se encarga de la vuelta Ella se la vive, ya nadie se la cuenta Y pierde los zapatos pero no es cenicienta Le pido al DJ que ponga otro tema que sea lento Esos que se ahogan en tragos y curan los sufrimientos Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos El pinto se arregló, el problema está resuelto Le pido al DJ que ponga otro tema que sea lento Esos que se ahogan en tragos y curan los sufrimientos Ahora le canta y lo grita a los cuatro vientos El pinto se arregló, el problema está resuelto Que no vale nada, de nada, de nada Lo extraña y nada Lo llama, lo ama y nada Que no vale nada, de nada, de nada Lo extraña y nada Lo llama, lo ama y nada Este último se lo dedico a ella Y deje de llorar por él Porque él no vale nada Él no vale nada, de nada Con el pesa, siete, dos, tres Yo soy CF, mami De nada